Hola, soy Bhagavati. Es muchos años que estoy en la búsqueda del camino, he probado muchas cosas, pero desde que he conocido el Tantra de Keshabananda, ya he visto que algo ha cambiado y estoy viendo un camino que creo que puede ser un buen ejemplo para todos, pero lo mejor es que Keshabananda se presente en el mismo. Bhagavati decía, mi nombre es Keshabananda, es el nombre de yogico, Jesús Gómez es mi nombre de nacimiento, y bueno, pues sobre todo supongo que se me conoce más por el Tantra, por los años que llevo dedicado a la difusión del Tantra. Lo que ocurre es que el Tantra, en el momento que te empiezas a meter profundamente en el Tantra, te encuentras con algo que realmente quizá no te supones al principio, es mucho más que lo que te puedes imaginar. Te encuentras con la base de todo, de todo lo que realmente el Tantra es el padre del Yoga, y el Yoga es algo que trasciende este mundo, que nos saca, realmente nos lleva a algo que está más allá de este mundo. Algo muy antiguo, que ha sido enseñado siempre, que tiene que ver con lo que está ocurriendo ahora en el mundo, pero que realmente nos saca de la fijeza de esta realidad. Lo que está pasando en este momento, todo ese gran cambio que todos estamos viviendo, y todos nos damos cuenta que hay algo que está pasando, ¿qué tiene que ver con lo que está ocurriendo? ¿Podrías preguntar algo por lo que está ocurriendo? Bueno, lo que está pasando es algo maravilloso, algo anunciado, todo lo que está ocurriendo en el mundo ahora mismo, algo anunciado de antaño, lo que hace mucho, siempre los maestros han hablado del despertar, y lo que está ocurriendo ahora en el mundo precisamente es ese, es un despertar de la conciencia. Es una profunda agitación en el sentido de una energía del ser, del espíritu que está entrando en la tierra, y por lo tanto produce esa agitación, pero es un despertar de la conciencia humana, un despertar del corazón. Por eso estamos viendo este mundo que nos parece una locura, porque ese ingreso de esas energías en la tierra del espíritu, de los planos superiores, está provocando que todo se tambale, que lo viejo se tambale, lo viejo ya no pueda estar ahí, como ha estado hasta ahora sujeto. Y realmente es una gran liberación de la conciencia humana, todo lo que estamos viendo de la mente humana. Hemos estado aprisionados durante mucho tiempo, hemos estado esclavizados a las emociones, esclavizados a la mente emocional, a la mente programada, a las creencias, y lo que se está produciendo ahora es una liberación de todo eso. Estamos entrando en un mundo nuevo, donde todo eso se viene abajo, se está viniendo abajo. Por eso, por lo que estamos viendo ahora mismo, es esa agitación en el mundo tan tremenda, que se está plasmando de muchas formas, porque se está derrumbando, digamos, el castillo se está derrumbando, y ese derrumbamiento es una bendición. Es una bendición para todos porque es nuestra libertad. ¿Y qué tiene que ver esto con el tantra, con la visión del yoga, del tantra ancestral? Pues sencillamente que el tantra y el yoga han estado hablando siempre de eso. Pero han estado hablando de eso para unos cuantos, digamos, para unas personas reducidas, unos grupos reducidos que estaban ahí en el camino, digamos, de alguna forma los trabajadores de la luz, que siempre han existido, pero eso no estaba disponible para todo el mundo. Y ahora, por una serie de razones, de confluencia de diferentes cosas en el universo, en el mundo, en la Tierra, eso está empezando a estar disponible para todos. Es por lo que estamos viendo esta gran agitación en el mundo, esta esfervescencia, esta revolución realmente. Estamos viendo, se está hablando de revolución, España es revolución, hay revolución en el mundo. Y eso es una maravilla, pero en sí no es nada. En sí lo único que es, es una señal de algo que está ocurriendo en el interior nuestro. En tu discurso, desde que he estado contigo, he descubierto que el Tantra es toda otra cosa de lo que imaginamos nosotros. ¿Me podrías explicar eso de las tradiciones ancestrales? ¿Cómo pueden explicar todo lo que está pasando? Sí, efectivamente, como tú dices, el Tantra, hay una gran confusión. Porque, bueno, siempre nos quedamos en una parte. Y esa parte es válida también. El Tantra se conoce mucho por la sexualidad, que también es válida. El Tantra, una de las cosas que tiene maravillosas, es que no reniega nada. No reniega de ninguna parte del ser humano, ni de ninguna parte del mundo, sino que lo que hace es llevar luz ahí, sanarlo, curarlo. Y por lo tanto, la sexualidad es un tema importante que está ahí, que es una partecita del Tantra, que está asociada a una energía muy importante, que hemos llamado energía Kundalini, que es la energía que nos arraiga la tierra, la energía que nos arraiga el cielo también. Y, bueno, de alguna forma nos hemos fijado solo en eso. Pero realmente cuando empiezas a profundizar en el Tantra, lo que te encuentras es lo que me ha ocurrido a mí. Yo ahora realmente se me conoce como el Tantra, pero ¿yo enseño Tantra? No, yo no enseño Tantra. Yo enseño despertar, yo enseño conciencia, yo enseño lo que el Tantra realmente enseña. Lo que el Tantra realmente enseña es que tú no eres esto, que este mundo no es real, que aunque nos parezca real, no es real, que este mundo es simplemente un efecto de la conciencia, que es un efecto de la mente, que este mundo material que nos parece tan sólido, tan rígido, tan ineludible, es simplemente, podríamos decir, una proyección holográfica de la conciencia, de la mente, que simplemente con que cambiásemos la mente colectiva ahora mismo, este mundo material, y está ocurriendo ahora mismo, este mundo material dejaría paso a otro. Esto realmente es una película, y eso es lo que el Tantra y el Yoga, y en cierta forma todas las tradiciones, el budismo, el chamanismo, por supuesto, ha enseñado, ha enseñado siempre. Lo que los chamanes siempre han practicado y han enseñado, es que, precisamente eso, que el mundo no es real. Por eso los chamanes han podido hacer, al igual que los yoguis, pues un montón de cosas que, por supuesto, la ciencia sabe, pero que no ha querido hasta ahora entrar, porque lo que nos estamos enfrentando es a un derrumbe de los paradigmas, de los viejos paradigmas. Los paradigmas son simplemente creencias, arraigadas, programadas, instauradas, en la mente humana, que no se cuestionan, que se dan como verdaderos y no se cuestionan. Lo que estamos asistiendo ahora mismo es al derrumbe de todos los paradigmas. Gracias.